¿Qué es en concreto lo que se hace respecto al tema de feminicidio infantil y homicidios de niños que han aumentado durante esta pandemia? Yo espero, de verdad, que no me conteste que este es el gobierno que más ha protegido a las mujeres, niñas y niños, porque el mensaje que se recibe es de negación. Es claro que ha incrementado, ahorita se decía que había estado bajando con los datos que nos proporcionó el secretario el tema del feminicidio, sin embargo, la realidad no es esa. Bueno, pues fíjate que te voy a repetir que es el gobierno que más protege a las mujeres, a las niñas y a los niños, a la familia, procurando el bienestar. Es el gobierno que más recursos destina para combatir la pobreza, para atender las necesidades de las familias más humildes de México. Y lo vamos a seguir haciendo. Y todo lo que se necesite, todo lo que se requiera, va a ser atendido.